Estos son todos los escandalos de Gerard Sique. Acusado de llevar la Supercopa a Arabia. Es acusado de recibir 24 millones de euros por parte de su empresa Cosmos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita. Multado en el 2014 tras pelea con la Guardia Nacional. Problemas con el Fisco Español. Polémicos tweets hacia el Real Madrid. Son muy conocidas sus peleas y sus insultos hacia el Real Madrid, afición y jugadores. Se involucra en la política de Cataluña. Todas sus infidelidades que ha tenido hacia sus parejas. Peleas con la afición de otros equipos.